mañana. Ayer en la mañana estaba hablando con Miriam Mercedes y yo envío un ensayo cuando ella me dice yo marqué sin querer y me dice y me devuelve. Mi comadre de Suiza lo estaba mirando. Sí, entonces me dice estaba atendiendo a alguien, ahora te voy a decir, no, no, tranquila, tranquila. Mi saludo para esa vicecónsula, mi comadre en Suiza, un abrazo mi querida comadre. Sí, sí, allá y aquí estaba amaneciendo y allá estaba aquí yo para un trabajo. Así es. El líder, cuénteme qué tenemos, cómo vamos en el pueblo, cómo están los trabajos, cómo están los campesinos, qué se le ha entregado, qué falta por entregarle a los campesinos primero, a la gente del agro, de la ganadería, de la siembra. Bien, a ver, fíjate, el ciclón Fiona fue una desgracia para ocho provincias, pero gracias a Dios que al momento que sucede Fiona, el presidente Luis Abinader, presidente, se ha aborcado en buscar soluciones a los problemas que pueden tener tanto el agro, como usted dice, como las casas fueron destruidas. En la parte del agro, pues usted puede ver que se sacó la brillante idea de darle mil pesos por tarea a cada uno de los dueños de terreno que haya perdido su producción en todo el área agrícola. Ya aquí en el CEU se han hecho dos o tres entregas, dos entregas ya se han hecho aquí en el CEU, en Higüey, se hizo una muy grande ayer también. En Astomayor se ha hecho, en todo el país, en toda la provincia han sido afectadas, se han llevado esas entregas de darle mil pesos por tarea a las personas que lo perdieron todo en este momento, porque, por ejemplo, yo le mostré al presidente en la gina, al lado de la factoreada de arroz que fue desbaratada totalmente, habían unas 20 o 30 matas de plátano, y estaban así molidas como que usted entró en un molino. Mire, presidente, tal como usted ve esa, así están todas, porque yo sobrevolé la provincia en dos ocasiones en el helicóptero y pude ver que este era un ciclón totalmente difícil. Ya sabe que los ríos normalmente en esta cordillera, usted está montado en la cordillera arriba y el río está allá abajo totalmente. Sí, sí. Y ahí bajó el ciclón a desbaratar todas las ríos de los ríos que tenemos que reforestar. Entonces, presidente, ha apoyado bastante en el área del campo, no solo con unos mil pesos por tarea, también se le están dando préstamos a tasa cero, a los que tenían préstamos se están llevando a tasa cero. Si tiene un préstamo en otro banco, lo están trayendo al banco agrícola a tasa cero también. Ayer hay imagen por ahí donde teníamos al director del banco agrícola. Las vendiduras de agricultura, estaba también el seguro también de los seguros agrícolas, y se entregaron 344 millones, creo que fueron, entregaron aquí en el Seguo del día de ayer. Igual también se hizo otra entrega de 300 y pico de millones más, o creo que 400 allá. Lo que indica, que te digo, el presidente ha estado muy preocupado porque el hombre y la mujer productora en el área agrícola no se vaya a disgustar, porque cuando tú llegas a la capital, por ejemplo, y tú miras debajo del puente, ese cinturón de miseria, son gente como nosotros que vivía en el campo, se fue a buscar mejores oportunidades y mira dónde llegó a vivir. Entonces los campos se están quedando solos, y el compromiso de un presidente responsable es que la gente que le gusta vivir en su campo, yo soy campesino y te lo digo, los campesinos no gustan el campo. Se mantenga tranquilos en su campo, produciendo, y por eso todo ese apoyo a esta gente que lo perdió todo con el ciclón. En el tema de la casa, tú les testigo de ver la cantidad de patadas que han llegado aquí con madera, con zinc, clavo, con todos los materiales para reconstruir y reparar las casas que han sido dañadas. Se han reparado una gran cantidad de casas, pero fueron muchas las que fue una dañón, y por eso todavía se está avanzando y trabajando en eso. Pero el compromiso de nosotros es que nos quede una sola casa con el que no tenga su techo repuesto o que no esté construida y fue abaratada. Y estamos trabajando para eso. Bueno, qué bueno. En otro orden, senador, hay un censo y hay un descontento en la base del PRM, porque más del 80% resultaron de manera mágica agraciados, son del Partido de la Liberación Dominicana, y no solamente lo que tienen que ver con esto y que están corriendo, sino que también los que dirigen el centro son del Partido de la Liberación Dominicana. Y la mayoría de la gente, por donde quiera que voy, el grito es que ustedes son los responsables y los culpables de esto, encabezado por el Presidente de la República, porque él ahora está muy empeñado de que se haga publicidad, de que ustedes le den seguimiento, de que sea un éxito. Pero, ¿cómo va a ser un éxito si el enemigo es el que está dirigiendo esto, es el político? Bueno, a ver, si yo te digo a ti que yo sé quiénes están trabajando en el censo en la provincia, diría mentiroso, yo no lo sé. Yo no sé quiénes están trabajando en el censo, no te puedo decir qué partido pertenece. Porque es que realmente, yo creo que hay que volver a cambiar un sistema que se está manejando a veces, y es que desde la capital se escoge lo que se hace en pedernales. Y el que conoce en pedernales, quizá no por color ni bandera política, sino el que puede dirigir un censo en pedernales, es el que vive en pedernales. Yo no puedo saber, tú me preguntas a mí de pedernales, usted habla a ti de Cabo Rojo, donde está el aeropuerto que está en Cabo Rojo, de Bahía de las Islas, que yo voy a llamar a la playa. Pero del pueblo de pedernales, solo te puedo decir que he entrado a echar combustible. Yo voy a decir, tengo pocos combustibles, no sé por la capital, volteo, yo combustible me voy. El hoyo es Pelempito, yo te puedo hablar, porque yo voy a pedernales a hacer turismo. Yo nunca voy a pedernales, ni siquiera es una diligencia. Tengo que ir a pedernales porque tengo que hacer estas cosas, pero nunca. Yo he ido a hacer turismo. Todo lo que yo conozco es la parte, como el que viene al Seibo, ¿verdad? A hacer turismo. Va a conocer la batalla de Palo Incado, va a ir al Dulce de Tula, va a ir a la iglesia, o Basílica, a México y Antonio Historia, a la fábrica de Maví, Parque de los Cañones, el Monumento del Torero. Y ya él vio lo que iba a ver en el municipio del Seibo, ya hizo su city tour. Llegó a Miche, va a Montañas Redondas, a Costa Emeraldas, hace fotos a la laguna, porque fue de Turrita, ¿verdad? Él no va a saber ni dónde queda el ayuntamiento, él no va a saber quién es el dirigente de ningún partido, no va a conocer eso. Entonces, realmente, cuando tú vas a hacer algo... Quiere decir que la oficina estadística de la República Dominicana, y casi, no sé cuántos millones son, si son 300 millones que se van a invertir, o 3 mil millones de pesos, que yo creo, 3 mil millones de pesos que se van a invertir en ese censo. Y ayer estuvo Olivia haciendo un esfuerzo porque el presidente quiere que eso quede bien. Pero yo me pregunto, los ojos y los oídos del presidente, que es la gobernadora, que es la diputada, que es el senador, que es el síndico, que son las autoridades del partido, ¿en qué están en el Seibo? En cada provincia. No me hables del Seibo. No, yo tengo que hablar del Seibo porque yo, mi muerto es que yo grito, yo no grito. Pero escúchame. El dato mayor que se encargue ve que esa gente... Escúchame, a ver, en cada provincia de la República Dominicana, el señor presidente de la República, el partido y el pueblo, nosotros somos del pueblo, tiene gobernadoras, que todas son mujeres, gracias a Dios, en este momento, tiene síndicos, directores de distritos, regidores, vocales, diputados, diputadas, senadores, tiene todo ese engranaje que conoce la sociedad, esa provincia. Entonces, se deben tomar en cuenta para este tipo de cosas. Hablaste solo de la provincia del Seibo. Te estoy hablando de 31 provincias del Distrito Nacional, que la compone todo lo que te estoy hablando en este momento. Entonces, y la fuerza viva del pueblo, los sectores de las iglesias, la junta de vecinos. Entonces, todo esto hay que integrarlo para hacer un trabajo como ese. Y yo te puedo decir, en el caso mío, tú me preguntas uno solo de lo que está haciendo el censo aquí, yo no sé cómo se llama. Yo me encontré en el CEDRO, en el CTC, que llegué a una actividad de los mismos de hacer el levantamiento para que le lleguen los mil pesos por tarea, a los que no estaban asociados ni tenían prestado en banco. Y ahí me encontré que existía una reunión tratando el tema del censo. Yo entré, saludé. Pero usted le pregunta a cualquier dirigente del PLD o de la fuerza del pueblo, y ellos manejan al dedillo todo el tema, quién dirige, por dónde van a dirigir, quiénes son los que van a supervisar, y dónde van a cobrar, cuánto van a cobrar, y todo eso. Entonces, nosotros como que no estábamos preparados para dirigir este país. Porque yo veo que ellos siguen dirigiendo esto como el PLD, la fuerza del pueblo, y los aliados siguen dirigiendo esto. Rebájale algo a eso. Explíqueme, dígame, ¿por qué le bajó algo? No, seguro si estamos preparados. Sí. El presidente dio un plan de gobierno de mucho antes de llegar a la presidencia, y lo ha manejado magistralmente. De excluir a los que trabajaron por él. No, 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 espere, espere, estamos hablando de gobernar. Usted me está hablando ahora, usted me quiere llevar al censo a gobernar. Sí. Pero si así no. Sí, sí, dígame. Mire, si el presidente no hubiese tenido un plan de gobierno, plan que ha tenido que hacer como el capitán que sale o el piloto que sale en el avión, y se presentó un mal tiempo que no esperaba, porque puede aparecer en su tornado, que eso no está en el sistema que le está diciendo, por ejemplo, viene un ciclón y usted sabe que viene. O el ciclón cambia de curso, como hizo ahora este ciclón, cambió como tres veces de curso. Llega, no llega, bien. Fíjese que el presidente, si tenía un plan de gobierno, tenía de mucho antes, que aún entrando a gobernar con una pandemia, ha sido el país que se ha reconocido como que mejor manejó la pandemia. Pero después de pasar la pandemia, mire ahora cómo viene el ciclón, cómo se ha manejado. Porque hay un plan de gobierno, porque hay un equipo trabajando, porque hay un plan de país, de trabajar en favor de un pueblo, no de trabajar solo a favor de un partido, porque es otra cosa que también creo que la mayoría de la queja de nosotros con ese tema, que existe de los temas de que si el peledeíta es porque nosotros estábamos acostumbrados a un sistema de gobierno de 16 años, que solo tenía oportunidad el peledeíta. ¿O no? Sí, así es. Entonces ahora, cuando se ve una oportunidad de un ser humano dominicano que tiene todo el derecho, al igual que nosotros, a tener un trabajo, nos volvemos locos criticando. Pero es por eso, porque estamos acostumbrados a un sistema de que solo trabajaba el peledeíta, solo tenía derecho en el país el peledeíta. Y ahora no, es que como dice la costumbre a hacer ley, porque usted tiene 16 años dirigiendo. Nosotros votamos por un cambio. Y entonces el pueblo votó por el cambio. Sí. Y entonces el cambio sigue igual, porque siguen dirigiendo los mismos que estaban anteriormente. Oiga, el cambio trae eso también. El cambio trae ser inclusivo, porque si seguimos el mismo patrón de ellos, no digo con esto que el censo tiene que estar hecho solo por peledeíta. Oiga, pueden haber de todos los partidos, personas que tengan la capacidad para hacer eso, de todos los partidos no importa. Ahora, el cambio tiene que traer eso, porque si seguimos el mismo modelo de que solo tiene una oportunidad del peledeíta, entonces somos más de lo mismo. Y el pueblo votó por un cambio. Votó por un cambio. Y el pueblo votó para que la gente del PRM fueran los que dirigieran las instituciones del pueblo y fueran para los que estuviesen limpiando, porque ya no querían los que estaban. Y nosotros lo hemos dejado contra los del pueblo. Podemos pagar el precio. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Ahora, yo le digo la realidad. Y no lo he dicho ahora, antes ya el gobierno lo ha dicho. Yo nunca he creído en que llegar a una institución es llegar con una escoba barriendo. Porque, ¿cómo nosotros damos ejemplo de continuidad de Estado? ¿Cómo damos ejemplo de que hay que hacerlo bien? Por ejemplo, yo siempre dije, y lo voy a repetir aquí, tuve bastante problema en el PRD con esa palabra que decía, y lo voy a decir ahora. El doctor Ito Peralta de Michi, el provincial de salud. Yo siempre dije que si nosotros, por el trabajo yo vi que era así, que si nosotros, al llegar al poder, a mí se me consultaba, yo decía que por mí me podía quedarse ahí. Claro, cuando nosotros llamamos al poder, el doctor dijo que él se quería pensionar ya, que no quería ir trabajando ya. Es una decisión de él. Porque era así, un buen trabajo. No es que otro no lo pueda hacer bien, el doctor Jorge está haciendo un buen trabajo. Porque tenemos capacidad. Pero lo que yo no creo, que al llegar nosotros tenemos que sacar de golpes y por rasos todo lo que está. Porque entonces, si usted no tiene un paradigma, un ejemplo a seguir, que usted diga, que usted diga, perdón, perdón, perdón. Para darle fuerza a eso que usted está diciendo, ese comentario que usted está diciendo, se dejó al del Banco Central, porque lo ha hecho bien, lo está haciendo bien, se dejó al del COE y se le puso otra función también, porque lo ha hecho bien. Mira lo que yo busco con eso, lo que yo busco con eso es lo siguiente, que Tavera pueda ver si Juan, María, tienen que han pasado cuatro o cinco gobiernos por ahí y se han quedado ahí, es porque lo han hecho, yo lo quiero hacer bien también. Entonces es un ejemplo a seguir. Pero si llegamos y sacamos a todo el que está, entonces usted dice, si lo hago bien, me voy y se lo hago mal también. No se preocupe hacer un buen trabajo por el Estado, que es lo que necesitamos hacer. Entonces, yo creo que sí, votamos por un cambio y hay que cambiar, pero no critico cuando se deja una persona, porque lo ha hecho bien. No dejarlo por favoritismo, ni porque, no, no, porque lo ha hecho bien, porque se ha ganado la posición para estar ahí. Porque normalmente lo que lo dejamos es porque es amigo mío, usted me entiende así. Oye, aquí no hay agua para el senador, yo no sé, aquí tan raro. No, eso es lo que yo digo, ustedes. Senador, el censo es algo que nos tiene que preocupar y yo he dicho que será un fracaso. Porque la población no sabe, se está invirtiendo tres mil millones de pesos, yo no hay publicidad en ninguno de los medios de comunicación de aquí, yo no le he visto en ninguna parte. Y hoy es... O sea, que nadie sabe, nadie sabe que se está censando aquí en el Seguro, entonces. Pero no sabe usted que, 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 que el gocero, vicepresidente del Senado, eh, y máximo líder de, de esta provincia. Yo sé que el censo existe, porque yo no sé quién lo está haciendo. Y antes llegué al gobierno, era, era el líder de la región. Usted me dice a mí que los que están encabezados en el censo aquí no han venido a un programa y decían estamos censando. No, no, ninguno. Ninguno, ninguno. Vamos a mar, entonces. Ah, bueno, ninguno han dicho, esta voz que es mía. Usted no sabe quién están censando, entonces. Usted no sabe. Ni de, pero, eh, Livia vino como enlace del presidente aquí, habrá de eso. Y ella, ella no me pudo decir, responder toda la pregunta que yo le hice. ¿Entiendes? Y todavía, todavía yo no he visto a la gobernadora hablar de manera pública de eso, ni al síndico tampoco. Y usted tampoco domina el tema. Hay una persona, hay una persona del tema. Diga usted buena. Buenos días, senador, ¿cómo usted está? Bien, querido amigo, ¿cómo está usted? No tan bien como usted, pero viviendo. Entiende, ahora se complica verlo, porque usted sabe, con ese estrés que usted tiene, es difícil en un gobierno usted dedicarle tiempo a uno, porque imagínese. Yo soy suyo siempre. Con tantos problemas que han llegado aquí a este pueblo. Y usted resolviendo. Usted debe ya estar... ¿Usted sabe quién le habla? Seguro que sí, seguro. ¿Cómo va a ser? Seguro que sé quién me habla. Usted siempre venía al programa cuando yo estaba aquí, pero hoy no vino. Sigue, Wander, sigue. Usted siempre venía, siempre venía que yo estaba aquí, pero hoy no vino. Mire, senador. Sí. Usted sabe que... Se están descargando los comunicadores, no están llegando los patrocinios. Usted me entiende, entonces por eso es que esta vera está gritando, porque a su planta televisora, que él dice que él controla todo el este, no le están llegando los anuncios y las cosas, entonces, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Usted tiene que darle una manito a él? El único que no sabe que hay seis en el Seibo es él. Usted me entiende, pero él no sabe porque no ha llegado la publicidad a la planta televisora. Lo quiero, senador. Un abrazo, Wander, un abrazo. Claro, porque quizá esta sea la única del PRD, del PRM, porque pueda que sea cierto eso, que quizá esta sea la única del PRM. Yo no, yo no, no, no. Daniel Rojas murió. ¿Y cuáles son las demás? Las de Coyote y esta, son las únicas del PRM. Y tal vez sea cierto, porque ahora eso me deja más claro, que están en contra de nosotros, y que entonces que la publicidad llegue a donde Vivilo, por ejemplo, a Radio Seibo, que es de todos. Mi amigo Vivilo, su padre. A donde Gerardo Casanova. Pérez, pérez, mi amigo también. Y eso, a mí no me sorprende. Mi amigo, mi respeto para Gerardo Casanova, para Vivilo, para su padre y toda su familia. Son mis amigos personales. A la calle, a Ramón Gómez Díaz, que todo el tiempo se identificó con todos los otros, menos con nosotros. Bueno, pero ya cambiamos de canal. Vamos a seguir con otros temas. No, no, porque estoy respondiendo a Wander. No, pero ya bien. En eso, que es posible. No, yo iba a temas. Hablamos, hablamos, hablamos eso porque no le conviene. No, no, no. Oiga, para mí el senso es incoloro. Eso es eso. A mí nadie me ha hablado de senso, es incoloro para mí. Ah. A mí nadie me ha hablado de senso. Usted sabe lo que pasa. No, no, yo estoy diciendo la realidad. Yo no puedo opinar de lo que conmigo no se ha consultado. Exacto, entonces yo le enseño la cantidad de personas, yo ahorita le llamo 10 personas que llenaron el límite y no salieron. Mire, yo sé que está a nivel nacional. Ahora, también la provincia del Sebo se me haya hablado de, ven, vamos a hablar de esto, cómo se va a hacer. ¿Usted cree que camina bien esto? No, no. Un censo que se vaya a hacer y que la máxima figura de la política de una provincia no lo consulten, no lo atencionen. Por eso yo le pido que cambiemos otro tema porque ya yo le dije a usted lo que sé del censo. Entonces cambiemos otro tema. La batalla es publicado. Oye, a propósito, ¿le asfaltaron lo que usted pidió? Mire, eso se lo pedí yo siendo Gonzalo Castillo, no se hizo. Después Pepi me prometió que iba a hacer un recapó en toda la calle principal, porque iba a hacer una reparación para Igüey, tampoco me lo hizo. Pero ahora, gracias a la Igna Ascensión, y no recuerdo el nombre del encargado de pavimentación, que lo llamé y empezó a hacérmela. Y en estos días lo llamé y le dije, mira, viene el día en que vamos a tener 214 años de estar despalancado y quiero que eso esté terminado. Dame la coordenada, envíamela nuevamente, que ese mismo día le solicité unos 500 metros de afasto también en la sabana de Nisibó, porque iban a llegar en unas calles hasta un punto, pero no llegan hasta el liceo que se está construyendo, que lo construye mi amigo Elvito Jiménez. Bueno, pues entonces, al ver esa situación, que no se... Fui a pedir, sí, mándame la coordenada, a mí se la mandé también. Pues gracias a ese esfuerzo que veníamos haciendo de tantos años, y ahora se han comunado con la gobernadora, pudimos lograr que hoy la batalla de Palo Hincado pueda estar pavimentada, para que esos turistas que visitan nuestra provincia del Seibo, sus visitantes, puedan subir y conocer parte de nuestra historia, que no era historia sola del Seibo, sino de la República Dominicana. Diga usted, ¿hay imagen de esa batalla de Palo Hincado? Dice imagen. Buen día, Tavera, ¿cómo estás? Más bien que un loco mejor que el Papa. Se habla la profesora Marilín Mercedes. ¿Quién? Marilín. Ok, baja el volumen del televisor, adelante. Dame un momentito. Bien, perfecto. Ahí me escucha perfectamente. ¿Cómo trata de cumplir? Sí, adelante. Se fue. Ok. Bueno, eh, eh, senador, aparte de eso, nosotros tenemos la carretera. Mira, Tavera, aún no está terminada, pero se va a terminar como tiene que ser, como debe estar, porque eso es parte de una identidad, parte de la historia, no solo del Seibo y uno de la República Dominicana. Entonces, es penoso que llegue un octubre y uno de turistas aquí a conocer la batalla de Palo Hincado. Píselo ahí, píselo ahí, mire. Esta parte a la izquierda de la pantalla, esto hay que hacer un relleno ahí para... Oye, eso se va a terminar como tiene que ser, lo que pasa es que hubo que improvisar rápido para... No, no, claro. Un relleno, un área verde bien chula ahí, en esta parte de aquí, va a terminar y ya la gobernadora tiene un proyecto en el centro de la calle, que ayer me lo estuvo comentando. Adelante, buenas. Hello, buenas. Entiendo que eso se debe hacer en un jardín de flores muy bonito ahí, aparte de las palmeras que estuvimos hablando de la gobernadora, para que sea un entorno que se vea muy bonito y atractivo para que turistas venían a conocer nuestra historia. Sí, ahí, como está en la avenida, en el centro, de poner la palmera, como usted lo dice, como bien te lo dijo, que eso se va a ver fuera de serie, mire esa vista. Ahí, gracias a Alex y el equipo de prensa que está trabajando como se debe. Diga usted buenas. Hello, buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días para el senador, buenos días para el pueblo que nos escucha. Muy buenas, señor. Senador, yo he puesto unas imágenes en Facebook de vez en cuando diciendo que me gustaría un monumento como el de Santiago ahí mismo, donde fue la batalla de Pablo Incado con los héroes nuestro, y que el pueblo, que pueda venir gente de otro pueblo, algo así como tiene Santiago de dos niveles, y que la gente pueda venir a apreciar lo que es el monumento con las estatuas de los héroes que pelearon acá, caballos, y qué sé yo, sería un gran atractivo para el Seibo y para el Este. No gustaría, yo lo he publicado ya como cinco o seis veces, diciendo, me gustaría un monumento parecido al de Santiago, pero del Seibo, en esa misma posición. Es cuando. Alberto Rijo le habló de este lado. Gracias, Alberto, hermano. Escuché tu propuesta, vamos a valorarla en su justa dimensión, vamos a hablar con la parte histórica de la gente de escultura, a ver, con Juan Pablo, que estuvo con nosotros aquí, Juan Pablo Uribe, a ver por qué este monumento tiene esa forma en otra, porque los monumentos tienen su porqué cada cosa. Sí, sí, sí. A ver si es lo que tu idea se puede plasmar y hacer, o convencen de que lo que está ahí está por X razones. Pero creo que es muy atinado tu pensamiento de que haya, yo, mi idea es que venga mucha gente, ajá. Escúcheme, escúcheme, Juan, oiga lo que yo le voy a decir, usted sabe que se le quiere y se le tiene respeto, pero oiga lo que yo le voy a decir, para mí eso no tiene importancia. Mientras nosotros tengamos una plaza de la cultura, ve, y bueno, en esas mismas condiciones que están después de veinte y pico de años de que el PLD la comenzó, usted me entiende, y tengamos esa plaza de toros. Si el PRM no cumple con esas obras esenciales, esa plaza de la cultura y lo que es esa plaza de toros, yo creo que el PRM sería más de lo mismo. No, entiende, porque en verdad, en verdad, duramos veinte años de mi partido el PLD, pero en verdad no nos resolvieron a nosotros como pueblo. Yo sé que el PRM ha dado opinión porque había muchas cosas sencillas como asfaltado de esa calle que iba a Tradinapa y un sinnúmero de obras pequeñas y el presidente la ha hecho. Pero, entiende, aquí no han valorado la obra de Wilton Arnoque, se van miles de millones de pesos y recoger esa agua de Lodilla y Río. Es una obra ambiciosa, yo lo sé, pero yo digo, aquí hay tres carreteras que hay que hacer, Cuey, Cuchilla y la carretera del 7, de la carretera capital, Seibo Capital. Y esas dos obras, la plaza de toros y la plaza de la cultura, porque aquí los jóvenes no tienen una biblioteca, no tienen donde puedan ir a servicios de computadora gratuitos, no lo tienen. Ve, donde vivimos hoy en un mundo online, ¿entiende? Entonces, si no se cumple aquí con esa obra que yo le acabo de decir, senador, yo creo que el PRM como partido fracasó. Y usted sabe que se le quiere. Abrazo, Wander, mira, tú tienes razón en lo que dices, fíjate, yo le entregué a Carlos Bonilla unos documentos que yo iba a ir a su oficina a entregarse, porque me dijo que él iba al Senado, le agradezco que fue allá, en donde les puse el centro de diagnóstica, que le agradezco, lo terminó un tiempo récord, las casas de la cultura y el hospital. Las casas de la cultura no se le ha hecho nada. En lo que es el hospital se le está trabajando aceleradamente. Pero sí vino una comisión que recibí aquí con la arquitecta que está construyendo la casa de la cultura, que es una obra, no como decimos siempre, esa obra está un 90, tú un 80, no, esa está un 90, la casa de la cultura está un 90. Sí, claro, claro. Eso le faltan pinceladas para terminar, son centavos lo que falta. Yo te prometo que eso se va a terminar. En el tema de la Plaza de Toros, tú sabes que yo creo que si hay una persona que ha hablado de Plaza de Toros en los años que tiene aquí, he sido yo. Y la Plaza de Toros ya pudo estar terminada, si la Plaza de Toros hubiese empezado con los 23 millones que teníamos para empezarla, yo estoy seguro que está pidiendo con un jarrito que estuviera terminada, porque terminar la Plaza de Toros era fácil porque empezara. ¿Y por qué pasa? ¿Que esa Plaza de Toros? Mire por qué. Ni para allá ni para acá. Yo le pregunto a usted, si la Plaza de Toros hubiese empezado y vamos, por ejemplo, a Central Romana, que necesito que me haga un módulo de la Plaza de Toros, estoy seguro que lo conseguimos. Vamos a Bicini, cervecería, te puedo anunciar por la vida entera y hazme un módulo. Si hubiese sido yo por donde estuviera terminada, pero está bien, estamos en otra fase. El señor presidente de la República encomendó a David Collado, ministro de Esturismo, de terminar esa Plaza de Toros. Y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que se va a terminar. Incluso yo hablé con él en estos días y le dije, yo soy amigo de la familia completa de uno de los ingenieros que tiene la obra. Yo puedo ir a hablar con el ingeniero, si el problema es que tiene algún nudo legal, ¿para qué él suelte eso? Porque el ingeniero no hace nada con tener una obra parada ahí. Si tú la vas a hacer o no la vas a hacer, que se licite, si la ganaste, la ganaste, y si no, que la gane otro. Pero sí que suelte el nudo legal por la conveniencia de nuestra provincia, necesita su plaza de todo. Vamos a tener que hablar de eso. Y fíjate, voy a ir a Higüey a hablar con los Morales, que son mis amigos. No hacemos nada así. El problema es dentro de ustedes con turismo para soltar eso, para que la plaza se construya. Yo creo que nosotros deberíamos que ya no va a ser así el año que viene, ha hecho la corrida de Toro. Está muy difícil. Está muy difícil. Y lo primero es que la mayoría de esos terrenos, de donde se debió de construir la plaza de Toro, se entregaron, que gracias a José Guzmán, a Guillermo Nolaco y a Francisco Álvarez, que nos ayudaron, a echarse pleito, pero fue imposible con Gerardo. Y con Ramosito Sánchez, que es mi amigo. Ellos dieron eso ahí, sin una visión de futuro para la provincia. Y entonces, después construyeron unos apartamentos al lado. Y mire para dónde hubo que trasladar eso. Y otro problema, porque no tenemos visión como autoridad. Y eso es un desorden. Yo digo, mira, por ejemplo, la iniciativa que yo estuve de proponer a la oficina de Codepré, aportar 10 millones de pesos que se aprobaron y están ahí, nunca se usaron. Sí. Con eso, 6 que tenían el ayuntamiento y 7 que iban a una institución, no recuerdo cuál, si hubiese empezado la plaza de Toro, que estuviera hecha la plaza de Toro en el 6. Y ahí mismo... Yo traje los planos de Francia, me lo dio el señor Toño Matilla, creo que se llama, Toño Matilla, creo que es el apellido. Cuando fui allá, que me reuní con el torero de la Puebla, y con él, me regaló los planos para hacer una plaza para 5.000 espectadores. Y eso no se le hizo, no le pudo la atención, que dio a dárselo. Y por eso no tenemos que hacer una plaza de Toro. Bueno, yo espero que caminemos, porque nos sentimos como estancados. Además de eso, recuerda, yo hice una visita al señor presidente de la República de entonces, Daniel Medina Sánchez, que me recibió, le agradezco, duró alrededor de 40 minutos hablando conmigo de ese tema, y me aprobó los fondos faltantes para hacer la plaza de Toro. Pero después, la plaza de Toro llegó, y no vino con ese matiz, con estos fondos y aquellos. Bueno, mire, por otro lado, en la política, hace poco se hizo una reunión en Conapofa, en donde se estaba hablando con la comisión que hay para las elecciones, para las autoridades del partido, que es la única provincia que hasta ahora no tenemos la juventud completa, la dirección de la juventud. Aquí, yo creo que el provincial o el municipal, uno de los dos, no se ha elegido todavía, no está en conceso. Pero también, según escuché, informaciones extraoficiales, Huascal Santana, Miguel Mercedes, y esa gente dicen que debe de haber convención a todos los niveles aquí en la provincia del Sello para elegir las autoridades del partido y que dejar el secretario general, que era Huascal, Cheo, que era el municipal. No, vamos a la tómbola de nuevo. No sé qué información le tiene a la población, qué se va a hacer, qué va a ocurrir con esto, porque como que aquí estamos en el Sello y como que yo no veo que tenemos lo que anteriormente teníamos, una dirección con un rumbo, un camino. Cogimos la presidencia y se ha vuelto un remolino esto, como que uno no sabe quién es el secretario general, quién es el secretario de organización, si hay o no hay. Como que todo el mundo está como loco, porque no hay información. A ver, pasa lo mismo. Hay unas comisiones que delegan de la capital para hacer trabajo en la provincia, para que no entiendan algo que tiene que entender el partido, y es que si se me va a enviar a mí, por ejemplo, como enlace a una provincia, mire que yo soy una persona que soy justo, me gusta siempre que la cosa, la razón a quien la tiene, se debe mandar personas que no tengan vínculo con esa provincia. Santiago Sorrilla, vete a Puerto Plata, vete a Pedernales, vete a Santiago. No deben mandarme al Ceibo, Eigüey, sabe que la provincia de la Torre es mi segunda provincia. Sí, sí. No deben mandarme por los vínculos que tengo ahí. Entonces, también tenemos unos enlaces muy viejos en la zona, que ya el que no hay de aquí, si ya viene siendo de aquí. Está ya adoptivo. Tiene sus intereses. Sí, sí. Entonces, para descontaminar. Por ejemplo, yo me sentí muy contento cuando vi por acá a Rafael Santo, que no tiene nada que ver con el Ceibo. Me sentí contento con el que estuviera aquí, y se lo dije a él, lo dije públicamente. Pero aquí hay gente que ya no tiene motivo ni razón de ser de que pertenezca a los enlaces de aquí, de la provincia del Ceibo. Porque vienen realmente inclinados hacia un ala, aunque no quieran. Entonces, eso hay que acabarlo. El partido necesita democracia plena. Democracia plena para hacer su trabajo. Bueno, entonces, mientras el hacha va y viene, nos quedamos como en un lío. No, no, no. Hay para el 19, creo que va a haber elecciones en los sitios que no se han hecho elecciones para escoger las autoridades. ¿El 19 de este mes? De este mes. Si no, cambia. ¿Y será por delegado? ¿Cómo se van a hacer las elecciones? Bueno. ¿Se ha hablado? Es por delegado. ¿Por delegado? Por delegado. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahí se estarían eligiendo todas las autoridades. No, no, no. Ahí se está hablando hasta ahora del municipal de Miche, que no está decidido, y del provincial de Sodor. En la provincia del Ceibo de Sodor solamente. Porque todo lo demás está decidido aquí. Está decidido ya. Todo lo demás hizo consenso. Bueno, entonces. Nada, senador. ¿Cuál es la buena nueva que tenemos para el Ceibo? Porque no nos han terminado. Así hay una buena nueva. Pueden ver al mejor director de INAPA. Pero llamó a una persona. Para que ustedes vean. Llamó a una persona hablando de carretera. Era la carretera del Cuey, la carretera de la Cuchilla, y la carretera de Candelaria Magarín. Candelaria Magarín está concesionada y se está trabajando en ella. La de la Cuchilla también la tiene Alba Sánchez. El Cuey es que todavía no está concesionado. Pero yo estoy seguro, sin temor, equivocarme, que se va a hacer. Cuando el presidente estuvo en Alcoy, mi gran amigo José Javier solicitó esa carretera. Y el presidente puso mucha atención, aparte de que yo solicitaba que estará. ¿Cuántas veces, digamos? Muchísimas veces. No, 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 eso es incalculable. Y cuando llegamos aquí al Ceibo, yo me fui con el presidente de aquí. No se le pide que soy yo que le estoy pidiendo la carretera de la Cuchilla. O sea, recuérdese que usted me la prometió. Usted tiene que hacer la diligencia. No es que la carretera de la Cuchilla está concesionada. Tiene la compañía Alba Sánchez. ¿Cuándo podríamos nosotros tener la oportunidad de dar a conocer a toda la región y al mundo? Conversar con esos ingenieros para que nos digan en cuánto ha salido esa obra. ¿Es que usted puede buscar el teléfono ahora mismo y llamar a Alba Sánchez? No, 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 por una entrevista. Y nosotros sentarnos. No, pero invítelo aquí. ¿O usted quiere que yo lo invite? No, no, invítelo a usted, usted es jefe. No, jefe a usted. No, 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 desde el programa. ¿A qué jefe a usted? No, porque yo no estoy. Yo estoy que, mire, yo estoy dañoño que yo no estoy cubriendo ninguno de los directores, ni ministro, ni nadie que no me tengan anuncio a mí. Bien, pues déjeme. Yo, a los que tienen anuncio que yo les cubro y les trabajo. No, usted tiene que. Porque yo les trabajé para que llegaran. Y a mí, no, yo no. Tiene que cubrirle a todos. No, no, yo no. ¿O debe? Mire, sí. Sí, en el caso de la carretera del Cuey, hablé con el presidente de aquí a Vicentillo, que fuimos juntos y fui en su carro con él. Y estoy seguro que el presidente en cualquier momento va a hablar de la construcción de la carretera. Totalmente no me voy a equivocarme. Aparte de que él pudo transitar del Cuey hacia acá y vio las condiciones de la carretera, el puente Quisibaní, que es el mejor puente que tiene el país. Ese río le ha dado con todo y como querido. Y no hay forma que se lo diga. Se lo hizo Trujillo. El que construyó ese puente debería estar luego para que lo haga nuevamente. Ay, Dios mío. Mire, senador, tenemos, señores, el mejor director de INAPA de la historia. Y el presidente no se equivocó en transformar la ley, en cambiar la ley para elegirlo a él. 1.500 millones de pesos es aquí en la provincia del Cebio, de Ñapa, trabajando en lo que es agua potable de Catarillado. No solamente eso. Ponme la imagen. Cuando estuvimos en la toma del río Cebio, el río Soco, con Wellington Arnault, que están ahí las imágenes, para que ustedes vean cómo se trabaja el usar retro, los muros que están haciendo con el criterio que se está construyendo. Por eso, yo espero que ustedes, las autoridades, el maestro Carlos de las Rosas, ahí está. Vamos a escuchar, abuelito, para que el senador lo escuche. Adelante, súbelo. Próximo a la toma del acueducto, vemos una retro trabajando aquí en el entorno del río, las dos bocas, Ceibio y Soco. Cuéntame. Bueno, ya ustedes ven, aquí va a estar el muro de Gavión y la línea recolectora que va a recibir todo el agua residual que antes contaminaba el río y que ahora va a ser dirigida hasta la planta de tratamiento. Una obra que me siento extremadamente contento de que se esté haciendo, porque le va a brindar salud a nuestra gente de aquí, del Ceibio. Las dos bocas, Ceibio y Soco. Fíjense, aquí viene el agua residual de todas estas casas, el agua negra, que va directamente a contaminar el río y luego está la captación para el acueducto. Gracias a Dios, lo que ven aquí es un muro que vamos a hacer porque pasará la tubería que va a recolectar todo el agua residual, el agua negra del Ceibio para llevarlo a la planta de tratamiento. Esto es salud. Eso es lo que estamos haciendo para que nuestra gente del Ceibio... Pueden dejar la imagen de soporte ahí para que vean la retro y todo eso. Eso, y eso es lo que se llama, una persona ha venido como 30 veces y ha estado dando un seguimiento e información. Y algo que usted no sabe. No es como vienen algunos que no dan información al pueblo ni a nadie. Algo que usted no sabe o no ha dicho de Wellington. Wellington anda en un minibú con todo el equipo que trabaja con él para que usted lo llame en la carretera pidiéndole un tema de Monteplata. Espérate, llame a fulano. Dime, fulano, ¿qué tú has hecho Monteplata con esto? Él anda con el equipo, con la oficina completa móvil. La oficina. Móvil en todo el país. Ojalá todos los ministros y directores copiaran de él. Porque él sale hacia Miche. Pero él viene trabajando con el país completo porque tiene su equipo de trabajo. La oficina nunca se para de trabajar. No para de trabajar. Aunque él salga. Él está fuera del despacho, pero el despacho está ahí. Sí, sí, sí. Porque todo lo que usted le pregunte, él tiene al lado el que está haciendo el trabajo en tal sitio. Yo he caminado con él. Lo que él no tiene recopilado aquí para contestarle mismo, para avanzar en ese trabajo, lo está dirigiendo desde ahí con el equipo de trabajo de él. Eso es cierto. Yo felicito a Wellington y de verdad que, como usted dice, es un director que está haciendo su trabajo. El director de INAPE está haciendo su trabajo y ha demostrado que no era obligatoriamente ser ingeniero para estar allí. Porque él lo está haciendo súper bien. Y un corte, líder, que yo le voy a mandar a Wellington, que quizá él no se recuerda, él pronosticó lo que pasó el viernes. Lo que pasó el viernes, él lo dijo ahí, sentado ahí, donde usted está sentado. Y dijo, inclusive, que quería que lo acompañara a San Pedro de Macorís. Que esas inundaciones que se hacen serán cosas del pasado. Porque ya está licitado, ya está aprobado, y que ya se va a hacer esto. Eso mismo, esas medidas preventivas, que le voy a mandar eso para que vean de que el gobierno ya tenía esos planes. Que aunque es muy bueno improvisando, también planificando. Y tiene un regional también muy bueno. Lenín, Lenín Calpio es muy trabajador, dedicado. Yo recuerdo yo estaba en la mina de oro un día al salir. Viene uno un motor y me dice, salgo de la escuela. Mira, yo quiero hablar contigo, aquí no hay agua de cuántos días. Yo digo, mira, no hay problema, yo le he puesto el agua en otras ocasiones sin estar. El gobierno era mucho más fácil. Pues ahí dio silencia. Ese mismo día estaba bueno, entonces Lenín aquí yo llego al Seigo, me reuní con ellos y trato el tema. Al día siguiente estaba Lenín allá con tres transformadores, dos motores esos de bomba para sacar el agua y fuimos a instalarlo a lo que es el Guaraguao. Y me dijo, hasta que el agua no salga, yo no me voy de aquí. Estuvimos hasta las día y media de la noche hasta que el agua salió. No, no, no. He hecho tanto él como Jan Luis, la de Súperate, son gente que tú entras a la página de ellos y tú encuentras todas las informaciones detalladas. Tú, mañana va a estar la pequeña gigante aquí, Zoraida Mota, tú vas a ver el trabajo que hacen de manera permanente y las informaciones comadre. Comadre es una regional organizada. Una regional que funciona, siempre ha sido organizada, Zoraida siempre ha sido así. Sí, sí, siempre ha manejado su cosa con estadística, yo la felicito y realmente me siento orgulloso del trabajo que ella está haciendo en Súperate por nuestra región. Sé que Gloria tiene que estar bien contenta de tener una persona. está contenta pero yo no, inclusive tuve una última conversación con ella y aquí escribió que ella me dijo que yo te he perdido como amiga y como política porque lo tuyo es Súperate y te ha olvidado de que hay un senador y que hay otro proyecto que están aquí y jamás te he visto. Te he observado. Entonces, todo lo que me escribió ella, el charlatán, tú querías que le fueras reno, tú ibas a quemar goma, ibas a desorden para que yo fuera, ya yo estoy aquí en esto. Tú no eras uno lo que querías eso. Si me sueño con eso, quemo goma para que no sea. Bueno, pero... Ya te voy a perder. Pero fíjese que esa situación ya Súperate. Usted quiere que en el país cada sobrano se supere, ¿verdad que sí? Sí. Ella está trabajando para eso. Pero yo he aprendido a través del tiempo que lo mío es lo mío y yo tengo que pensar primero en lo mío y ello hay compromiso porque yo no pienso en lo colectivo ya. Eso no es verdad. Primero los míos y después los colectivos. Entonces hay que dar prioridad a los míos porque así es que yo estoy. Yo no voy a venir con demagogia aquí. Yo no estoy aspirando a nada. Yo no. Primero los míos. Si no trabajamos en favor del colectivo, no hacemos nada con que usted esté bien. Sí, sí, sí. Tiene que estar bien el pueblo, los seres humanos tienen que estar bien. Hay que superar. Primero tengo que estar harto yo. Primero tengo que tener energía yo para ir a ayudar a ese que está ahí porque yo débil y cuando me lo tiran los hombros vamos los dos para el suelo. Es que usted está fuerte y también tienen que fortalecer los demás. Fuerte. A la vez. Eso no es verdad. Nosotros a nivel institucional en el partido aquí no estamos bien. Es lo importante que se haga. Lo que pasa es que usted está en su zona de confort. Es lo que él dice. Usted está en su zona de confort como usted sabe que usted va a ser senador otra vez en el 24. Usted está tranquilo y lo está corriendo suave. ¿Entiende? Porque usted sabe que aquí no hay candidatos para usted de la oposición y dentro de su partido hay uno que está ahí que aspirando pero usted sabe que es su abierto y todo. Usted sabe que usted está señalado que usted está señalado senador y usted sabe que bajo ninguna circunstancia va a decir fulano de tal eh tal ministerio por ejemplo de educación eh fulano de tal mencionado en el caso de eso no se lo va a juzgar en los periódicos nacionales. Usted sabe que eso pasaría si fuera así entonces meta manos con uno con los que lo apoyan y abra el abanico que la gente vea lo que usted hace ¿entiende? y debe de estar de conservador y manejándose de ese beso es como dice Tavera primero lo suyo y después reto lo quiero y lo amo abrazo vaya a ver qué cantidad hay de la que está ahí yo tengo yo no dije de la que está ahí yo debo tener yo debo tener por lo menos un mes que no voy a la fortaleza yo no sé decir qué hay yo mandé la madera es ahí la especialidad para mí lo importante es que llegue y que llegue directamente a la casa y se coloque no que se le deje porque usted le lleva una madera a veces a una persona que no por ejemplo no tiene la fuerza para ponerla no tiene los dos pesos para que la ponga usted lleva la madera y la abriga y se la instala usted subió el problema porque hay señores mayores que no pueden ellos y quizás suene un poco indicreto y respetuoso por eso es que no quiero andar contigo y por eso es es que voy a andar solo con mi equipo igual que era mi equipo para trabajar a favor de ti a favor de Irene a favor de los míos ¿me entiendes? que yo creo que tienen compromiso conmigo porque el que no tiene compromiso conmigo yo no tengo compromiso con él y así estoy y lo voy a hacer porque yo esa política suya yo no la comparto hay una cuestión que se llama partido usted tiene un compromiso con partido ¿con qué? partido ¿y cuando el partido tiene un compromiso conmigo? hay una cuestión que se llama pueblo usted tiene un compromiso con el pueblo del Seibo con el pueblo de coger las mejores autoridades para que sean a favor del pueblo porque yo sé que tú eres mejor que tú no vienes cuando vienen dos o tres días para los votos por eso estoy empujando por ti y por eso me lo juego por ti y es como te dije en una ocasión mi papá resucita y aspira a senador y a mi papá le voy a decir lo siento porque yo no te apoyo Melchor Rondón resucita y lo sabe todo el mundo mi mamá aspira alcaldesa y le voy a decir bueno prepárate que te voy a hacer la contra y te voy a dar tu fundazo así para que tú estés claro yo voy con Irene y espérate que tú vas a bajar los puntos porque para eso yo no tengo gente yo no tengo gente mi trabajo es aquí y le bajo los puntos porque le bajo los puntos sin levantarle calunia porque yo lo único que enfoco es esa copa está media vacía a mí nadie puede decir que no está media vacía ahora a mí me da la gana de decir que está media llena nadie me puede decir que no está media llena es como yo el enfoque y eso es mercadeo y soy un especialista en eso y bueno que soy porque soy baboso y hasta ansioso y lo sé así la gente me cree porque no le levanto calunia no porque reconoce la verdad que acaba de reconocer ¿qué es lo que usted? ¿qué es lo que usted? no no está bien vamos a dejarlo ahí mire lo que le voy a decir senador vamos vamos a trabajar vamos a decir lo que se está haciendo vamos a decir miren una queja pública suya usted sabe lo que es que usted dentro de sus partidos y estoy hablando para usted para el alcalde para la gobernadora para el presidente señores el presidente hace una publicación aquí y aquí hay gente ganando 100 mil 50 mil 40 mil pesos 20 mil pesos 30 mil pesos y están en el Facebook comentando todo y no son capaces de compartir una publicación de lo que estamos haciendo nosotros bien lo que está haciendo el senador lo que está haciendo el alcalde lo que está haciendo la gobernadora y no son capaces de compartir ni hacer un comentario y más sin embargo cuando hay algo negativo ustedes lo ven a todito hablando ustedes tienen que reunirse como partido y tienen que crear una ideología una mítica de partido y sobre todo la escuela que haya un local que sepan que haya dirección porque no hay dirección aquí aquí no hay dirección de partido y lo estoy diciendo de manera pública y que cualquiera me llame y me diga si es mentira busquen la página toda la página busquen la vez yo estoy hablando mentira ni siquiera nosotros lo del equipo tuyo compartimos la publicidad tuya ni siquiera lo del alcalde vaya a ver la página del alcalde vaya a ver la página de la gobernadora ahora vea una publicación del PLD lo que pasa es que todo en la vida tiene que tener una tensión y una cabeza no pueden haber con una serpiente de siete cabezas ¿me entiendes? el partido aquí se manejó muy bien siempre en la oposición ¿o no? claro que eso que me sorprende entonces ¿por qué ahora no se puede manejar igual? hay que volver a eso y yo aspiro a eso que se maneje como se manejaba antes claro saber que somos una institución que somos un partido y que todos somos uno la unión hace la fuerza mira y ese ejemplo tenemos que verlo vámonos al 1808 un día como ayer cuando la batalla de Palincado el ejército vamos a decir de la República Dominicana pero de la provincia de los criollos de los criollos de los criollos y no era un ejército sino lo que era un grupo de hombres organizados conjuntamente con el ejército valientes calmados de valor no con ganas de pelear de valor patriótico con deseos de defender su tierra se unificaron y por estar unificado y coercionado y seguir seguir realmente las órdenes de Juan Sánchez Ramírez Juan Sánchez Ramírez armado de valor también con poco hombre sin alma sofisticada enfrenta a una tropa napolegónica francesa que por primera vez lo derrotan con un general armando con una fama de buenas estrategias de buen guerrero de combatiente de ganarlo en todos los escenarios que cuando le hablaron que en el seivo se levantaba un grupo de hombres pendientes a quitarlos de colonia francesa a ellos dijo cuando sepan que el general Ferrey salió de la capital para allá de Río Sama saldrán corriendo espavoridos no habrá un hombre allí cuando yo llegue y salió con 620 hombres nosotros no teníamos 620 hombres pero teníamos buena estrategia ni teníamos las almas para pelear con ellos pero la unión el deseo de triunfar en menos de en horas en horas ya no había francense vivo ya estaba derrotada la tropa y a que generar termina porque ya no no tiene forma de llamar a Francia comunicarse con un telegrama a Francia y decir que fue derrotado y se suicida el mismo porque se ve demoralizado por eso que lo hizo el deseo de patriotismo el deseo de triunfar la unidad seguir la directrice de Juan Sánchez Ramírez y otros y otros hombres que lucharon junto a él allí por eso pero si ellos hubiesen Juan Sánchez Ramírez por un lado diciendo uno otro por otro lado viene General Ferrer y no queda un dominicano vivo ahí entonces tenemos que coger esa muestra de la dignidad Juan Sánchez Ramírez aquí y y se enfrentó al poderosísimo llámese ejército político del aguerrido partido de la liberación dominicana en el 2016 y ese Juan Sánchez Ramírez y la unidad que usted acaba de expresar porque hace hace muchísimo tiempo se efectuó esa guerra pero hace poco se efectuó otra en donde el único senador legítimo y y y peleado y batallado que le quitan a Danilo Medina el el del Seibo yo lo llevo más lejos de ahí recuerde que en el 12 a mí me tocó hacer la coordinación interna de la región este dentro del partido completo ganamos tres provincias la Altagracia y el Seibo perdimos San Pedro a Tomayor 500 votos San Pedro a Tomayor por 187 con todos los poderes que lo tenía el presidente del partido entonces Miguel Vargas pero allá en esos lugares ellos se sintieron derrotados porque no celebraron todos los comentarios que hay en los medios de comunicación fue que Santiago le ganó 500 votos nosotros tenemos esto esto yo tengo programas ¿por qué fue eso? por la cohesión unificada bien cuando llegamos a las elecciones me dejan Igué y Seibo en el 12 yo digo que la historia va a decir que nosotros ganamos las elecciones 53 a 47 un día en la vida yo no sé que estaré vivo pero vamos a decir que se perdió las elecciones ahora en el este se perdieron tres provincias ahora Igué y Seibo se ganó por esa fuerza cohesionada que teníamos por esos hombres y mujeres creyendo en cómo dirigíamos una campaña y que teníamos un Santiago Zorrilla dirigiendo con un equipo de tratega y de gente unida al lado y detrás de él recuerden que con el poderío del gobierno encima aquí nosotros ganamos por 73 votos en el Seibo en su ocasión igual no recuerdo pero ganamos muy bien ampliamente también pero es por un equipo cohesionado trabajando juntos con los mismos ideales bien pero llega el 16 como usted dice estamos en el 16 dos semanas dos semanas mediante el presidente Mejía me entrega una encuesta yo tengo 60.8 a 30.4 de la contendora llevándole 30.4 puntos y termino las elecciones ganando 51 casi 52 a 46 porque me dieron toda la presión del gobierno encima me pusieron una máster allí que Huaca Santana Tetrigo y Soraya Damota y Irene y Cheo que todos los votos de los aliados se los quería poner a las contendoras duramos de domingo a viernes para declararme ganador pero se querían robar las elecciones pero ganamos porque ganamos por ese equipo cohesionado por ese equipo cohesionado todo a la misma voz pero sacándole tanta cabeza a un partido es muy difícil pero llegó el 20 en el 20 gracias a Dios y a ese equipo cohesionado nuevamente logramos de un casi un 52 que saqué en el 16 llegaba casi un 64 aumentando prácticamente 12 puntos 63 puntos casi 64 y ahora yo entiendo que vamos a sacar el 68 que teníamos anteriormente pero necesitamos unificar esa fuerza saber que la historia no se equivoca le estoy hablando de 1808 pero 1844 también los padres de la patria fueron sociales trinitarias buscaron los mejores hombres del país que entendían que podían colaborar con eso y logramos salir del yugo haitiano con una unidad monolítica y eso es lo que tenemos que aprender aprender nuestras historias gracias senador aquí está la efeméride al final del programa el fuego de la mañana pero yo insisto ese censo va a ser un disparate y con eso me despido de todos ustedes agradeciéndole su sintonía que pasen feliz de la noche pasenla bien que pasen de la noche de la noche